Buenas tardes a todos. Que estemos hoy aquí reunidos tiene que ver con el espíritu que nos anima. Hemos elegido este lugar porque teníamos una visita acá a la cooperativa Cotravi. Aprovechamos la oportunidad para hacer el anuncio de quién me va a acompañar en la fórmula como candidato a vicegobernador, a Mario Abed, a alguien a quien ustedes conocen mucho. Un aplauso para él. Y creemos que la oferta que estamos haciendo, y lo digo humildemente porque me tengo que incluir como candidato a gobernador, es la mejor para los mendocinos, para que nos vuelvan a elegir, para demostrarles que no se equivocaron en el 2015 cuando nos eligieron y que no se van a equivocar si nos eligen nuevamente en el 2019, porque nuestro compromiso, nuestro último compromiso, no se trata de nuestros cargos, de nuestros egos, de nuestros laureles, sino se trata de que estamos acá para hacer las cosas mejor, para que les sirva a la gente. Primero, agradecerle que haya aceptado una apuesta muy fuerte, que éramos dos intendentes, tratar de luchar y saber que mi compromiso es acompañarte en cada una de tus acciones, saber que nuestro compromiso es hacer todos los esfuerzos necesarios para los mendocinos. Hoy nos toca un gran desafío, hacerla crecer. Hoy tenemos las posibilidades de hacerla crecer. Pues trabajaremos para eso, pondremos el mejor esfuerzo, como lo hemos puesto en nuestras grandes ciudades, en nuestros departamentos.